Bien, pues hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de clase de la asignatura de gramática y pragmática para la comunicación en L, en la que vamos a abordar la primera parte del tema 6, que es un tema relacionado con el subjuntivo. Entonces, perdonad que había dejado aquí esto del otro día, los archivos del otro día. No quiero que nadie se equivoque. Vale, bien, ya está. Bueno, como decía, en este tema 6 vamos a abordar aspectos fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje del subjuntivo y para eso hemos dividido este tema en dos partes. En la sesión que nos ocupa hoy vamos a trabajar la primera parte, que está relacionada con el modo, con la modalidad y con la presencia del subjuntivo en oraciones independientes. Ya hemos hablado de qué significa esto de oraciones independientes. Hemos visto que cognitivamente es una pequeña trampa porque hay muchas veces que esas oraciones independientes, como por ejemplo cuando expresamos deseos, en realidad son oraciones subordinadas, pero con la delisión del verbo principal, lo cual lo convierte en una oración independiente porque solo tiene una forma verbal, pero que en la realidad estamos pensando también en ese verbo explícito, aunque aparezca, como digo, el hirido de la oración. Bueno, para abordar lo relativo, como digo, a este tema, nos vamos a centrar en dos conceptos, que son el del modo verbal y el de la modalidad. En cuanto al modo verbal tenemos que decir que actualmente existe un consenso bastante amplio en considerar que los dos modos principales son el indicativo y el subjuntivo. Tenemos ahí un modo no pleno que sería el imperativo y decimos que no es pleno el imperativo porque necesita formas de otros modos como puede ser, por ejemplo, el subjuntivo para existir en su paradigma completo. Y después tenemos algo que se llamaba en su momento modo potencial, que hoy conocemos como condicional y que desde hace ya varias décadas también está bastante consensuado el hecho de que no se trata de un modo como tal, sino más bien de lo que equivaldría a un tiempo verbal y como tal lo estudiamos, lo estudiamos como un tiempo verbal o lo enseñamos como un tiempo verbal ese condicional, pero que en un momento determinado también estuvo considerado como un modo, de manera que se distinguían en español cuatro modos. Hoy lo que vamos a hacer es quedarnos con dos y medio, ¿de acuerdo? Indicativo subjuntivo y esa parte del imperativo que decimos que es un modo, todo, pero no es un modo pleno porque no tiene todas las formas de la conjugación. Por otro lado, vamos a centrarnos también en las modalidades, modalidad enunciativa, modalidad apelativa, modalidad hipotética y esta modalidad doble que es la modalidad desiderativa y modalidad dubitativa, ¿de acuerdo? Deseos, dudas, hipótesis, apelaciones y enunciación simplemente, ¿vale? Bueno, lo primero será diferenciar cada uno de estos dos términos. El modo verbal, hemos dicho que o decimos que es esa categoría gramatical que lo que denota es la visión que el hablante tiene de la acción y su actitud respecto de lo dicho, según palabras de Gutiérrez, como tenéis ahí citado. Por lo tanto, hablamos de la visión y de la actitud, visión y actitud del hablante respecto a aquello que va a expresar o respecto a eso que se dice. La modalidad, sin embargo, es una categoría que está relacionada no con el hablante, sino con el enunciado. Por lo tanto, como veis, el modo verbal apunta más a cuestiones pragmáticas y la modalidad apunta más a cuestiones lingüísticas, ¿de acuerdo? La modalidad tiene que ver con el enunciado, es decir, tiene que ver con las palabras, afecta a las palabras que se dicen, ¿no? Con el significado propiamente. Por eso decimos que tiene más relación con la parte de la semántica. Si pensamos en el triángulo de la semiótica, no sé si en algún momento habéis estudiado cuestiones de semiótica, pero si pensamos en la semiótica, que es el estudio de los signos, es la ciencia que se encarga del estudio de los signos, Morris, ya en el año 1938, en su obra establecía lo que llamamos ese triángulo de la semiótica, que es que todo signo se estudia en tres planos, ¿verdad? Como sabéis, el plano semántico, el plano sintáctico y el plano pragmático. Bueno, en este caso, el código, es decir, la lengua, es un signo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es también susceptible de ser estudiado desde el punto de vista de la semiótica. Y en este caso, esta diferenciación entre modo verbal y modalidad nos muestra muy claramente cómo el modo verbal apunta a ese vértice de la pragmática, mientras que la modalidad está apuntando más hacia el vértice de la semántica. La parte sintáctica, obviamente, es necesaria como forma para vehicular estos significados y también para vehicular esas intenciones, o esa visión, o esa actitud, como hemos dicho. Entonces, decimos que la modalidad está vinculada con los actos de habla porque tiene que ver con rasgos entonativos. Así nosotros diferenciamos distintos tipos de oraciones, ¿verdad? Y hablamos de tres tipos, fundamentalmente, como son la aserción o la enunciación, como puede ser la interrogación o puede ser la apelación, ¿de acuerdo? También. Dentro de la apelación o dentro de la aserción podríamos incluir la parte exclamativa, ¿vale? Pero que eso simplemente es una cuestión de énfasis, no es... El cambio entonativo no tiene que ver con un cambio de modalidad, sino con un énfasis sobre una modalidad determinada. De hecho, hay interrogaciones que también son exclamativas, por otro lado. Bueno, en este caso es decisión del hablante el empleo de unas u otras. Entonces, por ejemplo, como ya hemos visto en los temas anteriores, a la hora de realizar, por ejemplo, una petición, nosotros podemos optar por tres modalidades. Podemos realizar esa petición a través de una oración enunciativa, diciendo qué calor hace, por ejemplo. Podemos hacerlo a través de una interrogación, ¿podrías abrir la ventana, por favor? O podríamos hacerlo a través de una apelación, como abre la ventana. Las tres son peticiones. Las tres, como veis, lo que hacen es cambiar de alguna manera la entonación, fundamentalmente, el significado, también, y afectan... O perdón, estas decisiones son exclusivamente por parte del hablante, ¿de acuerdo? Que elige un tipo de modalidad u otro. Bueno, entonces, si de manera muy general vamos a decir que el español tiene modos y modalidades que están relacionadas entre sí, ¿de acuerdo? Modos y modalidades que están relacionadas entre sí, de donde nosotros extraemos que tenemos dos modos plenos, como son el indicativo y el subjuntivo, sobre todo de cara a los estudiantes de español. Siempre me estoy refiriendo a estas cuestiones desde un punto de vista didáctico, no desde un punto exclusivamente filológico. Y, por otro lado, las modalidades que se articulan muy claramente, por ejemplo, a través del imperativo, a través del condicional, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos, como... De estos modos plenos, semimodos, antiguos modos, ¿de acuerdo? Y cómo podemos trabajarlos en el aula, cada uno de ellos, simplemente porque esto forma parte, digamos, del trabajo del verbo, del trabajo con el verbo en español, que es muy extenso en términos de tiempo a lo largo de los cursos de español. Entonces, decimos que el imperativo se relaciona fundamentalmente, como hemos visto, con la modalidad apelativa, que solo tiene dos formas propias, que son la forma tú y la forma vosotros. El resto de formas son préstamos, fundamentalmente del presente del subjuntivo. También he de decir que, o podríamos decir, que la forma tú es una forma que también viene prestada del presente de indicativo, de la tercera persona del singular, él o ella del presente de indicativo. Yo como, tú comes, él come, ¿verdad? Entonces, come tú, ahí tendríamos ese cambio, ¿verdad? Y que la forma vosotros, en realidad, lo que hace es cambiar una R del infinitivo por una B, fundamentalmente. Después tenemos todos los casos excepcionales, los verbos irregulares, en fin, como siempre sucede, ¿no? Pero digamos que, simplificándolo mucho, podríamos decir que, en realidad, el imperativo está constituido por formas prestadas, en realidad, aunque se ve mucho más claro con las formas no propias que constituyen las formas diferentes al tú y al vosotros. Lo que sucede, además, también, y por lo que no hablamos de un modo pleno, es porque la modalidad apelativa no es exclusiva del imperativo. Se puede formar con el subjuntivo, como ya hemos dicho, al completar ese paradigma de usted, nosotros, ustedes, ellos, etc. También la modalidad apelativa se puede articular a través del presente indicativo, con el que, por cierto, ya acabamos de decir que el imperativo está relacionado. Ahora va si lo cuentas, porque hay una versión coloquial que es mucho más expresiva que esta. Yo he cambiado el último verbo, he puesto cuentas, aunque hay otro que se utiliza de manera más coloquial. Y también, por ejemplo, a través del infinitivo, solo en estos casos, ¿de acuerdo? El infinitivo en sustitución del imperativo, en general, es una incorrección. Lo que pasa es que, en determinados casos, como en estos, cuando va acompañado, por ejemplo, de una preposición, como en el caso de a comer chicos, está aceptado y también cuando se trata de carteles, instrucciones directas, prohibiciones o recomendaciones de uso, como puede ser el hecho de no tocar o usar y tirar. Entonces, todos estos usos simplificados admiten el empleo del infinitivo en lugar del imperativo, aunque lo más adecuado sería utilizar el imperativo realmente, ¿no? O lo mismo pasa con el futuro. Quien no cumpla las normas, por ejemplo, pues será condenado. Ese será condenado también tiene una modalidad apelativa. ¿Cómo podemos trabajar, por ejemplo, entre otras muchas opciones, el imperativo? Pues se me ocurre que, para diferentes niveles, aunque el imperativo no lo vamos a empezar a trabajar hasta el nivel A2, no se va a ver, por ejemplo, bueno, en el nivel A1 hay algunas formas, la forma tú, la forma vosotros, que normalmente sí que se pueden introducir, pero ya será en el nivel A2 cuando comencemos con un trabajo más amplio del imperativo. Podríamos establecer las normas de convivencia dentro del aula, por parte de un grupo, de manera que tengamos que trabajar con el imperativo. Podríamos trabajar con recomendaciones para futuros estudiantes de español, o para turistas, o para estudiantes de intercambio, etc. En este sentido, yo tengo bastante experiencia con proyectos realizados en el aula que tienen que ver con estas funciones, por ejemplo, de las recomendaciones para futuros estudiantes de español, o para estudiantes de intercambio, porque es una forma de que los estudiantes se reconozcan en aquel público objetivo al que va a ir dirigido su proyecto, su propuesta, y además, estas guías de adaptación, que constituyen una serie de recomendaciones, se pueden armar en definitiva en guías de adaptación, suelen verlo los estudiantes como algo bastante útil, porque ¿quién no ha tenido experiencias traumáticas por el choque cultural? Pues los estudiantes que estudian en inmersión, que son los estudiantes con los que yo trabajo fundamentalmente, son estudiantes que desde el minuto uno sienten ese choque cultural, y entonces ven con muy buenos ojos el poder hacer guías, o el poder hacer productos que sirvan para introducir a futuros estudiantes, o a personas que vayan a venir a España, alertarles, advertirles de ese choque cultural, o de esos aspectos que tienen que tener en cuenta para que no se ofendan, o para que no parezca que les están menospreciando, o similares. Y en esta misma línea, pues una guía para descubrir, y esto también lo podemos adaptar, al igual que las normas de convivencia, para grupos en inmersión, o para grupos que están estudiando en contextos de no inmersión. Esas guías para descubrir, que no tienen por qué ser guías para descubrir lugares donde se habla español, también pueden ser guías para descubrir lugares donde ellos se encuentran, sus propios barrios, sus propias ciudades, los secretos que esconden esas ciudades, las curiosidades que se pueden encontrar en esas ciudades, y lo único que hacemos es pedirles que lo hagan en español. Pero no necesariamente todo tiene que estar vinculado con la cultura española, o con una contextualización en España, o en cualquier otro país hispanohablante. Bueno, al margen del hiperativo, tenemos también el condicional, vinculado fundamentalmente con la modalidad hipotética. Lo que sucede también es que, a mí me parece muy interesante, cuando trabajamos el condicional, que normalmente es un tiempo verbal que se trabaja de forma conjunta con el futuro, puesto que comparten las mismas características formales, los dos tiempos verbales se forman a partir del infinitivo, se lo cambian las desinencias. Cuando el futuro es irregular, también es irregular el condicional, de la misma manera. Entonces, bueno, podríamos decir que son verbos que, por la proximidad formal y por la proximidad de la conjugación, muchas veces se trabajan de manera conjunta, también porque además el futuro se refiere al futuro, y el condicional, en esta modalidad hipotética, se refiere fundamentalmente a la hipótesis en el futuro. Pero no solo. Y esto es lo que me parece interesante. Hay una serie de usos que llamamos, a veces, usos dislocados, que tienen un significado que no es el que podemos extraer de las propias palabras de los enunciados. Entonces, esto es algo muy habitual que hacemos los hispanohablantes, que es la expresión de las hipótesis de una manera simplificada, aplicando un principio básico de las lenguas, que es el principio de economía lingüística. Es decir, tratamos de decir lo máximo posible, con el mínimo número de palabras. No es que seamos vagos, es que somos económicos. Entonces, en este caso, la expresión de las hipótesis también las podemos vincular con el futuro y el condicional. Y lo vamos a ver de una manera muy sencilla, para que veáis. Entonces, el futuro simple está vinculado con el presente, o con una hipótesis en el presente. De modo que, ante una pregunta como, ¿dónde está Luis?, alguien podría responder, pues, creo que Luis está en la cafetería, porque lo he visto hace un momento. Pero también, y esto nos resultará bastante natural a los hispanohablantes, podríamos decir, estará en la cafetería, porque lo he visto hace un momento. De manera que estamos sustituyendo ese, creo que está, simplemente por un estará. Estamos sustituyendo una estructura más amplia, en la que domina un presente indicativo, por una estructura más simplificada, en la que domina un futuro simple, en este caso. Lo mismo con el condicional simple. ¿Quién era esa chica que acompañaba ayer a tu hermana? Pues no lo sé. Sí, sería como una especie de uso dislocado, en el sentido de que no es el uso convencional al que estamos habituados del condicional. Aunque cuando lo vemos, pensamos, ah, pues estoy más habituado de lo normal. ¿De acuerdo? Estoy más habituado de lo normal. Pero hablo de uso dislocado, sobre todo para los estudiantes, y uso dislocado con respecto a los manuales de español, como lengua extranjera. ¿Vale? Entonces, como digo, ¿quién era esa chica que acompañaba ayer a tu hermano? Que los vi paseando por la calle cuando volvía para casa. Y entonces alguien puede decir, pues la verdad es que no tengo ni idea. Supongo que era una compañera de clase, porque salía más o menos sobre esa hora. Pero alguien también podría decir, pues no lo sé, sería una compañera de clase. ¿Os reconocéis en este tipo de usos del futuro y el condicional para la expresión de probabilidades, ya sea en el presente, ya sea en algún momento del pasado, que vinculamos, por ejemplo, con el indefinido? Sí, ¿verdad? Es bastante habitual. Es una cuestión de economía lingüística. Lo que pasa es que para los estudiantes, imaginaos la confusión que puede suponer que alguien pregunte sobre dónde está Luis ahora, en este momento, en el presente, y que otro hablante de español responda con un futuro. Estará en la cafetería. Pues aunque para nosotros es algo bastante transparente y no nos genera ningún problema esta comprensión, un estudiante que escucha esto y que no está familiarizado con estos usos, automáticamente le va a generar un problema de coherencia y de concordancia. O sea, bueno, pues si alguien se está preguntando por ahora, ¿por qué responde con el futuro? ¿Qué cosa extraña estarán haciendo en este momento, como hacen siempre los hispanohablantes cuando hablan? Entonces, de alguna manera vinculamos estos tiempos verbales con la expresión de las hipótesis, con ese fin que es el de reducir o simplificar la estructura. Lo mismo con el futuro compuesto. Igual, ¿dónde está Luis? Pues habrá salido de casa ya, porque la hora que es habrá salido de casa. Ese futuro compuesto equivale a un creo que ya ha salido de casa, como podéis observar. O el condicional compuesto que sustituye al pluscuamperfecto. Imaginad que ayer nos vimos cuando ibais de camino a alguno de vosotros a un concierto. Yo sé que ese concierto comenzaba a las 9 y la hora a la que nos vimos eran las 9 y 5. Por lo tanto, hoy, cuando nos encontramos, os puedo decir, bueno, supongo que el concierto habría empezado cuando llegasteis. El concierto habría empezado cuando llegasteis. Ese condicional compuesto lo que significa es, me imagino que cuando llegasteis, el concierto ya había comenzado. ¿De acuerdo? Esa sustitución del pluscuamperfecto. Creo que, como veis, lo sustituimos por estas estructuras. Por lo tanto, cabe, al hablar del condicional, no solamente hablar de la modalidad hipotética clásica, tradicional, relativa al futuro, sino hablar también de estos usos del condicional, condicional simple, condicional compuesto, dependiendo del nivel, obviamente, en el que vayamos a trabajar, en relación con el futuro simple, con el futuro compuesto, para estas expresiones de hipótesis. ¿Cómo podemos trabajar las hipótesis? Ya sea en el futuro, ya sea en el pasado, ya sea en el presente. Pues, supongo que conocéis el juego del cluedo. Tenéis un enlace en la parte inferior de la diapositiva que os llevará, espero, si sigue funcionando como he comprobado hace un momento, a un cluedo adaptado a la clase de español. ¿De acuerdo? Para que no tengamos que nosotros hacer una adaptación in situ de este juego, pues, ya nos dan una adaptación para un nivel B2, si no me equivoco. Para un nivel B2. Pero, bueno, luego ya a partir de ahí el nivel lo podríamos ir trabajando de forma diferente. ¿Por qué un juego? ¿Por qué juegos? Como vamos a ver ahora, dentro de un momento. Pues, porque tenemos, por ejemplo, eso que conocemos como gamificación o ludificación y también lo que conocemos como aprendizaje basado en juegos. La primera es una técnica, la segunda es una metodología. La gamificación o el aprendizaje basado en juegos, lo que tratan de operar es sobre la implicación, la motivación extrínseca e intrínseca, o la motivación extrínseca como camino para generar la motivación intrínseca de los estudiantes. Trabaja con la imaginación de nuestros alumnos, trabaja con el atrevimiento, porque el juego es un espacio seguro. ¿De acuerdo? Decía Huizinga en el año 1949, en su obra Homo Ludens, que es una obra fundamental sobre el uso del juego en toda nuestra tradición. Es decir, el juego desde un punto de vista cultural, antropológico, artístico también. Decía Huizinga que el juego lo que genera es un círculo mágico. ¿De acuerdo? Cuando estamos jugando lo que se genera a nuestro alrededor es un círculo mágico. Y en ese círculo mágico suceden cosas o pueden suceder cosas que están perfectamente aceptadas dentro de ese círculo, pero que no están aceptadas fuera de ese círculo. Una de esas cosas que para nuestros estudiantes es muy importante y que están aceptadas dentro de ese círculo es el error. El error está penalizado normalmente en la vida, en la realidad efectiva, en nuestra vida cotidiana. Pero cuando estamos jugando, cuando estamos jugando, bueno, no tanto yaiza con la sugestopedia, porque aquí lo que hay son cuestiones psicológicas que ya están estudiadas, como el estado de flow, el estado de flujo, ¿de acuerdo? Y con aspectos mucho más concretos relacionados con los factores afectivos. Y es la capacidad que tenemos, por ejemplo, en los juegos de proyectar nuestro yo sobre un avatar o sobre una pieza, cuando estamos haciendo juegos de tablero, por ejemplo, y de alguna manera dotar a esa pieza de una identidad que puede coincidir parcial o totalmente con nosotros. Es decir, nos permite manipular nuestra propia identidad, nos permite proyectar nuestra propia identidad. Y como digo, es un espacio en el que sobre todo es muy interesante el atrevimiento que se genera porque el error está permitido. En los juegos, en todos los juegos, no importa en cuáles, si cometemos un error grave, podemos volver a empezar siempre, ¿verdad? Cuando jugamos a la oca y caemos en la muerte, volvemos a empezar, simplemente. Cuando termina un juego porque alguien ha ganado y otros han perdido, simplemente podemos volver a empezar ese juego. Entonces el error está permitido. Es un espacio como lo es también el espacio del teatro, ¿de acuerdo? Que tomado desde el punto de vista de lo lúdico, el teatro por otros motivos, porque son espacios ficcionales, también nos permiten esa tolerancia al error. La tolerancia al error es mucho más alta. Cuando un estudiante se equivoca dentro de un juego, el resto de compañeros no lo penalizan porque saben que están dentro de un juego. Pero si estuviésemos haciendo una actividad de aprendizaje estándar y un compañero comete un error, probablemente los otros compañeros lo penalizarían de forma directa o indirecta o de forma explícita o implícita, pero lo penalizarían porque esa comunicación se identifica como una comunicación en un contexto estándar, ¿vale? Y no en un contexto lúdico. Bueno, la cuestión es que si generamos estos espacios lúdicos, estos espacios seguros, estos espacios mágicos, como decía Huizinga, podemos trabajar la implicación, podemos trabajar, lo fundamental de la gamificación y del juego es la implicación, ¿de acuerdo? Nos implica para hacer una tarea, que es lo que a nosotros más nos interesa como docentes. No que los estudiantes se lo pasen bien, que eso es algo que puede venir añadido, ¿de acuerdo? De hecho, hay juegos en los que no lo pasamos especialmente bien porque se genera mucha tensión, pero también es una tensión que después se libera y que nos ayuda de alguna manera a gestionar otros conflictos psicológicos que podamos tener. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos decir sobre esto, pero para nosotros, como digo, lo más importante es que implica al estudiante la actividad de una tarea de aprendizaje que el juego y los componentes del juego generan una motivación extrínseca, la consecución de puntos, el ascenso en un ranking, ganar un determinado premio, pero que esa motivación extrínseca para nosotros es importante como vehículo para la generación de una motivación intrínseca, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no se trata solamente de conseguir ganar en el cluedo, sino que lo que a nosotros nos interesa es que, de una forma, aunque sea inconsciente, el estudiante esté motivado por elaborar hipótesis de la mejor manera posible, aunque sea para lograr ese objetivo, pero que la motivación venga desde dentro, es decir, quiero hacer esto. No es porque simplemente las reglas del juego son estas, sino porque quiero, ¿vale? Quiero hacerlo. Bueno. Otra forma de trabajar, por ejemplo, con las hipótesis, no sé si conocéis este juego, es bastante más moderno que el cluedo, que se llama Dixit. ¿Habéis tenido experiencia con él? ¿Sabéis cómo funciona? ¿No? Vale, ya hice, así que lo conoces. Irene también, Gonzalo, algunos no lo conocen. Vale, no os preocupéis. Bueno, voy a simplificarlo mucho porque el juego tiene una dinámica que se puede convertir en algo bastante complejo, si queremos, pero para nosotros va a ser algo muy sencillo, ¿vale? Simplemente voy a quedar con algunos aspectos fundamentales de la dinámica del juego. Lo que tenéis en la parte derecha son ilustraciones, son cartas que contienen ilustraciones y estas ilustraciones de alguna manera son detonantes, ¿de acuerdo? Es decir, a través de estas ilustraciones tratamos de que exploten la cabeza de nuestros estudiantes o la cabeza de los jugadores en general procesos creativos. Estos procesos creativos tienen que ver con contar una historia, ¿de acuerdo? Entonces, el Dixit tiene que ver con un cuentacuentos, se trata de ser cuentacuentos. Entonces, cada persona tendrá un turno en el que le toca contar un cuento. Ese cuento o esa historia, que puede ser muy breve, puede ser un micro relato o puede ser algo más amplio, parte de una de esas tarjetas que tiene en la mano el cuentacuentos. El resto de los jugadores lo que tienen que hacer es escuchar esa historia y tratar de adaptar o de adecuar esa historia a una de las tarjetas que tiene en su mano. Es decir, que esa historia pudiese encajar con esas tarjetas. Se ponen todas las tarjetas encima de la mesa, boca abajo. Lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Se ponen boca abajo, después se mezclan para que no se sepa de quién es cada tarjeta, se voltean las tarjetas, se ponen en orden y entonces todos los jugadores lo que hacen es apostar cuál es la tarjeta original de la historia, la tarjeta con la que se ha creado la historia. De manera que nosotros, otros jugadores que no contamos el cuento, lo que tenemos que intentar es tratar de confundir a los demás. Tratar de que los demás hagan hipótesis erróneas sobre cuál es la tarjeta adecuada, ¿no? Entonces, para nosotros el cambio importante es que este proceso de hipótesis normalmente se hace de forma individual y en silencio. Pero en la clase lo que podríamos optar es por qué estas hipótesis se hiciesen de forma explícita, en voz alta. De acuerdo a decir que cada jugador en su turno haga una reflexión sobre por qué cree que esa es la tarjeta que corresponde con la historia original y por qué va a apostar por esa tarjeta. Bueno, en definitiva, como veis, se trata de fomentar muchas cosas relacionadas con contar historias, con la creatividad, con la imaginación, pero donde caben también, como digo, la formulación de esas hipótesis y, por lo tanto, la presencia del condicional de una u otra manera. O de estructuras donde pueda caber el condicional, pero donde se puedan hacer también hipótesis de una forma distinta. Ya sabéis, esta idea de que forma y significado, o perdón, que forma y función no tiene una relación unívoca. Bueno, llegamos a la parte del subjuntivo. Y en la parte del subjuntivo vamos a ver la segunda parte del tema 6, que es la de las oraciones subordinadas, donde vamos a ver el contraste indicativo y subjuntivo, o el contraste también infinitivo y subjuntivo, pero que lo vamos a intentar también vincular con ideas como la de la declaración y la no declaración, que proceden de la gramática cognitiva. Vamos a dar otras aproximaciones, no solamente esa, pero también me gustaría introducir en la siguiente sesión esta idea de la declaración y la no declaración. Y lo que nos ocupa hoy es algo bastante más sencillo, bastante más ligero, desde el punto de vista teórico, que es el de subjuntivo en oraciones independientes. Que es algo que vinculamos con estas modalidades, fundamentalmente desiderativas y dubitativas. Es decir, que utilizamos el subjuntivo en oraciones independientes, como ya sabéis, para expresar deseos y dudas, con estructuras como las que podéis ver en la diapositiva. Que te toque la lotería, quien tuviera ese coche, ojalá todo nos vaya bien, o así responda correctamente a todas las preguntas. O la modalidad dubitativa, con ese quizá o quizás, ese tal vez, los adverbios que indican duda, etc. Bueno, la cuestión es que estas modalidades, como también es fácilmente observable, no son modalidades exclusivas del subjuntivo. Es decir, la duda y el deseo lo podemos expresar de muchas otras formas que no tienen que ver con el subjuntivo, puesto que también pueden formarse, por ejemplo, con el indicativo. Yo puedo, para la modalidad dubitativa, decir a lo mejor, y a lo mejor siempre va acompañado de un indicativo, por lo tanto, no es necesario el subjuntivo y estoy expresando duda. O en la modalidad desiderativa, puedo simplemente decir quiero viajar. Y quiero viajar es un deseo y no contiene en ningún caso el modo subjuntivo, sino un indicativo y un infinitivo, una forma de la persona. En este caso, como veis, quiero viajar no es una perífrasis verbal, como veíamos en el anterior, porque viajar es un objeto directo, en este caso, un complemento directo del verbo querer. Bueno, ¿cómo podemos trabajar subjuntivo en oraciones independientes? Bueno, pues os quiero mostrar fundamentalmente, o os quiero hablar fundamentalmente de dos actividades. Una de ellas la voy a desarrollar bastante más, que es la segunda, la de acción poética. Seguramente muchos conoceréis en qué consiste este movimiento, es un movimiento urbano, de introducir en ciudades de distintos países hispanohablantes, no solamente en España, sino también en Chile, Argentina, Paraguay, etc. Frases motivadoras, ¿de acuerdo? Es el Mr. Wonderful, pero poético. ¿De acuerdo? Antes de Mr. Wonderful estaba acción poética, antes de que Mr. Wonderful fuese tan popular. Entonces, vamos a ver cómo gran parte de estas producciones, de este movimiento, que a mí me parece muy interesante, podemos llevarlas al aula, podemos analizarlas, podemos trabajarlas con nuestros estudiantes, podemos explicitar los verbos que ahí se están utilizando, los modos que se están utilizando, y también podemos pedirles que ellos mismos construyan su propia acción poética en el aula. Pero antes de eso, me gustaría hablaros del Muro de los Deseos. El Muro de los Deseos es una actividad clásica en la que podemos trabajar precisamente los deseos, por lo tanto, la modalidad desiderativa, y entonces tendrá cabida el subjuntivo en oraciones independientes. Y se trata de que los estudiantes, primero, pues, trabajen en grupos, ¿vale? Vamos a generar una dinámica de grupos en la que vamos a pedir que dialoguen sobre sus planes futuros, es decir, que es aquello que tienen intención de hacer, que es aquello que les gustaría hacer, ¿vale? En ese diálogo que se establezca entre todos ellos, lo fundamental o lo ideal es que los estudiantes, de alguna manera, vayan tomando notas sobre qué cosas quieren hacer el resto de sus compañeros para que después la formulación de los deseos sea mucho más precisa y sea reconocible, que es de lo que se trata. Así que una vez que han terminado con ese tiempo de diálogo, cada uno de los estudiantes va a formular un deseo para uno de sus compañeros, sin poner el nombre y sin explicitar la autoría, de manera que tenemos que utilizar todo ese contenido que hemos estado compartiendo. Y simplemente con la ayuda de Posits o de cualquier otro elemento que nos permita fijarlo en una pared, en una pizarra, en un muro o simplemente en una mesa, es decir, en una superficie, vamos a pedir que cada uno de los estudiantes coloque allí su deseo. Entonces conformamos el muro de los deseos, pero no solamente van a poner ahí su deseo, sino que van a leer los deseos que los demás han formulado, intentando encontrar entre esos deseos alguno que piensen que está destinado a ellos. Y cuando esté destinado a ellos o cuando consideren que esté destinado a ellos, pues lo marcarán o lo cogerán si se trata de un Posits, etc. Para tratar de explicar posteriormente por qué creen que ese es un deseo dirigido para ellos. De manera que estaríamos trabajando, como veis, esa modalidad desiderativa, pero también estaríamos trabajando con la modalidad dubitativa, o estaríamos trabajando con las hipótesis, ¿de acuerdo? Con esa modalidad hipotética. Así que vamos integrando contenidos, ¿de acuerdo? Esto se hace sin materiales, prácticamente, ¿de acuerdo? Solamente con Posits, si es que los tenéis a mano, o con papel, sin más, ¿de acuerdo? Y un lapicero o un bolígrafo, así que no requiere de una gran puesta en escena. Se puede hacer en cualquier momento. Para lo que tiene que ver con acción poética, pues lo que vamos a hacer es llenar nuestra clase de mensajes positivos. Os muestro algunos de ellos, algunos de estos mensajes de acción poética, y me gustaría que identificásemos tiempo-modo, ¿de acuerdo? Que aparece en cada una de estas oraciones, modalidad. ¿De acuerdo? Tiempo-modo-modalidad. Veamos algún ejemplo. Fijaos, que la curiosidad sea más grande que el miedo. Vale, no os preocupéis porque vamos a encontrar muchos errores ortográficos, ¿de acuerdo? Como ese más. Que la curiosidad sea más grande que el tiempo. Vale, tenemos un subjuntivo, tenemos un presente de subjuntivo, sea. ¿Y cuál es la modalidad que se estaría trabajando en este enunciado? El deseo, por lo tanto, la modalidad desiderativa, Silvia, perfecto. Bueno, simplemente se trata de esto, ¿vale? Es que veamos, cuando vayamos viendo ahora las imágenes que os voy a mostrar con estas oraciones, con estos enunciados, que nosotros internamente pensemos, ¿vale? ¿Qué es lo que aparece aquí y cómo lo vinculo con la modalidad? ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda. Háblame, coma, mis sueños están en tus palabras. Vale, ahí tenemos un imperativo. Y ese háblame, entonces, ¿cuál es la modalidad de ese háblame? Expresado con imperativo. Apelativa, perfecto, más valena. Después tenemos mis sueños están en tus palabras, que es un indicativo y, por lo tanto, una modalidad asertiva. ¿De acuerdo? Sin más, mis sueños están en tus palabras, como enunciativa, puramente. Bien. Pensad también en el lenguaje poético, ¿vale? Porque con el lenguaje poético podemos trabajar muchas cosas. Ten el valor de equivocarte. Pues tenemos ese ten, que es un imperativo también, y, por lo tanto, la modalidad ya sabemos cuál es, ¿no? Como digo, simplemente, eso, si lo que habéis compartido a través del chat, por mí es perfecto, ¿eh? Pero me interesa fundamentalmente, es decir, lo que sí que quiero que hagáis es la reflexión interna. No es necesario que compartáis todo a través del chat, pero que hagáis esa reflexión. Quíreme por dos minutos o por cien eternidades. Ya veis. Aquí hay un aspecto también muy interesante que podríamos trabajar a colación de esta estructura, ¿no? Que es el cambio, o sea, la posición de los pronombres átonos, de lo que ya hemos hablado, ese me, de quiere me, ¿de acuerdo? Que comentábamos también al hablar de las perífrasis verbales. Y cómo la adición de estos elementos en los imperativos modifica, de alguna manera, las cuestiones relacionadas con la tilde, ¿vale? Para si estamos trabajando también aspectos ortográficos, que lo tengamos en cuenta. Que te dé todo lo que yo no pude, pero que no te quite nada de lo que yo te di. Esta ya es un poquito más compleja que las anteriores. Pero seguimos con esta modalidad apelativa, de los imperativos, que te dé, pero que no te quite. Y después lo que yo no pude, o lo que yo te di, que tiene que ver con cuestiones ya más enunciativas, puramente, ¿no? Y asertivas. Un caso de seseo, perdón, de seseo, de boseo, perdón, que es el de Cuida tu mundo, que también es mío. Esto que podemos encontrar en Argentina, en Uruguay, fundamentalmente, el boseo, pero también en algunas partes de Paraguay, también se bosea. Pues, simplemente, el español es muy diverso y podemos encontrarnos también con mensajes boseantes, ¿no? Como este Cuida tu mundo, que en realidad ese Cuida es Cuida, ¿de acuerdo? Hay un cambio ahí de acento, ya sabéis, las sístoles, diástoles, etc. Hay un cambio de acentuación, pero sigue siendo un imperativo y, por lo tanto, sigue siendo una modalidad apelativa. Tengamos el coraje de estar solos y la valentía de estar juntos. Todos seguimos incidiendo en el imperativo, pero en este caso, fijaos que aquí la duda es, ¿es un imperativo o es un subjuntivo? La forma es la del subjuntivo, pero ¿esta forma del subjuntivo tiene que ver con la modalidad apelativa vinculada fundamentalmente con el imperativo o tiene que ver con las modalidades desiderativa o dubitativa? ¿Qué pensáis? ¿Tengamos el coraje de estar solos y la valentía de estar juntos? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Como un deseo? ¿Deseo que tengamos el coraje de estar solos o como un imperativo? ¿Tengamos el coraje de estar solos, del ordeno? ¿Qué os parece? ¿Lo veis como un deseo? Apelativo, Carlos. Bueno, como veis, en este caso es un caso muy interesante porque nos ofrece las dos posibilidades interpretativas. Aunque en una primera impresión optemos por una de ellas, lo cierto es que las dos encajan perfectamente y podríamos explicar las dos modalidades a través de una sola oración como es esta, ¿no? Eso es, Gonzalo. Sí, sí, las dos encajan. Podríamos enfocarlo de una manera o de otra. Lo mejor es que los estudiantes lo enfoquen también de una manera o de otra, que es lo que interpretan aquí. Que es una arenga para que todos juntos tengamos el coraje de estar solos, como sería la modalidad apelativa. Esas arengas que se hacen, por ejemplo, que son muy populares en el ámbito deportivo. O si se trata de un deseo, de algo no realizado y que deseamos que suceda. Bueno, ahí tenemos esas posibilidades. Dime dónde y nos perdemos juntos. Bueno, seguimos incidiendo en este tipo de cosas con mensajes más sencillos, más manejables. Que vivan los locos, que inventaron el amor. Ese que vivan. Carlos, dices aquí, ojalá tengamos el coraje. Sí. Si pones ojalá, deshaces la ambigüedad. Pero si no hay nada, lo curioso y lo interesante es que nos quedamos ahí en la ambigüedad interpretativa. Y que tenemos un caso de ambigüedad que podemos interpretar de las dos formas. Si quieres deshacerlo, por supuesto, puedes añadir un término que deshaga esa ambigüedad y que indique una modalidad u otra y ya está. Bueno, díganle que me enamora cuando sonríe. Lo que me parece que es muy interesante, llegados a este punto, es dejar que nuestros estudiantes también puedan construir sus propios enunciados de acción poética. Entonces, lo que en algún momento hice con mis estudiantes fue proponerles que tomasen un folio como un muro en blanco, como los que hemos visto en algunas ocasiones, que están encalados. Y que sobre ese muro blanco que es su folio, su papel, que pudiesen construir un enunciado que transmitiese ese tipo de energía positiva, esa buena vibra al resto de los estudiantes. Entonces, lo que construyeron ellos, que está publicado en ese pequeño artículo que tenéis enlazado en la parte inferior, pues fueron cosas como, por ejemplo, la poesía es el idioma en crisis, la poesía lírica se entiende, claro. El camino más corto entre dos personas es una sonrisa, si tus sueños hacen polvo pasa a la aspiradora, que el guión no determine tu historia, o las lenguas son las llaves del mundo. Y esto lo hacen estudiantes de nivel A2 y de nivel B1. Es decir, no tenemos que buscar, para hacer este tipo de actividades creativas, estudiantes con una elevada competencia comunicativa y con una competencia lingüística también elevada. Se puede hacer a partir de un buen estímulo y después generar de alguna manera esa necesidad de expresarse. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy sobre el subjuntivo, las oraciones independientes, las modalidades, los modos. ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vale. Creo que esta primera parte es bastante manejable en términos generales, bastante sencilla desde el punto de vista teórico. Es muy aplicada porque, bueno, pues vamos viendo siempre cómo podemos trabajar eso en el aula, que es lo que más nos interesa. Y bueno, pues algunos elementos así de interés, ¿no? Quedaos con ese juego del cluedo, que puede venir bien en un futuro, no sabemos cuándo, pero siempre viene bien tener ahí un juego. Compartiré con vosotros también en algún momento del curso un concurso que tengo yo preparado como un Jopardi, un concurso mítico de la televisión estadounidense sobre cultura española. Os lo compartiré también para que lo tengáis. Porque esa sensación del concurso tiene que ver también con lo del juego que hemos estado hablando. Y la implicación de los estudiantes cuando hacemos ese tipo de actividades es fabulosa. Además que es un PowerPoint interactivo, en fin, es bastante, visualmente es bastante interesante. También tengo un 50 por 15 o un ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, en fin, son, como digo, juegos con contenidos en realidad, contenidos lingüísticos, contenidos culturales, de todo tipo. Pero que con ese barniz lúdico, pues a veces se toman de otra manera, totalmente distinta. Bueno, pues si no hay preguntas o dudas sobre esta primera parte del tema 6, concluimos aquí con nuestra sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana y seguimos trabajando con el subjuntivo. Lo que veamos la próxima semana ya va a ser un poquito más sesudo, ¿de acuerdo? Entonces lo advierto desde hoy que va a ser un poquito más sesudo. Vamos a tener que pensar un poquito más. Gracias. Así que nos vemos pronto. Cuidaos mucho, que vaya todo muy bien durante esta semana. Aquellos que estéis en España, pues que paséis un buen puente o lo que sea que hagáis. Pero bueno, que disfrutéis de los dos festivos que hay esta semana, el día 6 y el día 8. Y para los que no estéis en España, pues igualmente que paséis muy bien la semana y que os cuidéis mucho. Hasta pronto. Chao. Gracias. Gracias.